En la categoría de energía, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Calidad a la Comisión Federal de Electricidad, esto por la calidad de los procesos organizacionales y de seguridad en la División de Distribución Norte. Cabe resaltar que durante el 2016 no se registró ningún accidente en la zona, además de que ratifica el premio obtenido respectivo del 2015.